¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta tercera plática de cuaresma, o bien, como le llaman algunos tradicionalmente, ejercicios cuaresmales, en las que estamos tratando de recordar los eventos más importantes de nuestra historia de salvación, es decir, los momentos de los que nos habla la Biblia, en los que Cristo fue preparado a través de toda la formación del pueblo de Israel, a través de todo lo que fueron los patriarcas, el libro del éxodo y otros elementos. En las pláticas anteriores hemos hablado ya de Abraham y el tiempo de los patriarcas, hemos hablado en la pasada del éxodo, todo este recorrido por el desierto, recorrido que implicó el aprendizaje de los diez mandamientos, del decálogo, la formación de la conciencia, la conciencia de ser un pueblo para finalmente llegar a la tierra prometida. Recordamos que Moisés no pudo entrar y esto nos recuerda que, pues, a veces no nos toca recoger la cosecha, a veces nos toca sembrar únicamente y a otra persona le tocará precisamente cosechar. El tiempo de Dios es distinto al de los seres humanos. Nosotros quisiéramos sembrar y al mismo tiempo cosechar, pero hay ocasiones en que la vida no es así. Yo conozco, por ejemplo, quizás algunos bisabuelos que apenas consiguieron un terreno para construir, pero no les tocó ver la casa. Después los hijos de aquellos bisabuelos, los abuelos, pudieron hacer quizás un primer cuartito, pero no les tocó ver la casa. Y después a los hijos o a los nietos o a los bisnietos es a los que les tocó recoger todo ese trabajo anterior de los abuelos, bisabuelos. Y esta es la historia del ser humano. Nosotros tenemos que sembrar y sin importar si vamos a cosechar o no, lo importante es dejar siempre algo bueno para las distintas generaciones. Les recuerdo que estoy en la oficina de mi parroquia, que no es un estudio profesional. No tengo micrófonos profesionales ni cámaras profesionales, así que si se mete el ladrido de un perro, el maullido de un gato, una ambulancia, la sirena de alguna cosa, no ponemos atención y nosotros continuamos adelante en nuestra charla. Y a propósito, quiero felicitarlos porque ya van en la tercera plática. Serán cinco pláticas de lunes a viernes, pero ya van ustedes en esta tercera plática que vamos a dedicar hoy a la siguiente etapa del éxodo, que concretamente es la primera, la etapa de los jueces y la segunda, la etapa de los reyes. Tenemos que decir que en la Biblia encontramos precisamente el libro Jueces, que nos habla de todos estos personajes y de todo este tiempo histórico que va más o menos del año 1400 al año 1000. Estamos hablando de 400 años de historia en la que se van a suceder distintos acontecimientos, distintas generaciones entre este pueblo de los hebreos, estos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que crecieron, se multiplicaron en Egipto, que recorrieron el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y es precisamente con la llegada a la tierra prometida con la que inicia esta época de los jueces. Sin embargo, hay que tratar de quitarnos de nuestra mente esta idea del juez, porque nosotros de repente pensamos jueces, hay que ponerle su sombrero cuadrado, hay que ponerle su martillo, hay que ponerle un escritorio y es el que va a estar tomando ahí un litigio, una cosa que se está ventilando, un pleito por ahí. No. Esto no tiene nada que ver con esta palabra de jueces que se utiliza en la Biblia. De hecho, los jueces no van a ser nunca líderes durante un tiempo prolongado. Así como que llegué al cargo por nombramiento. No. Voy a tener un nombramiento por tantos años. No. Los jueces van a ser personas a las que Dios ilumina con una gran fe que ellos tienen para ayudarle al pueblo a resolver un conflicto determinado. Es decir, se nos habla de problemas determinados, conflictos determinados, luchas determinadas en un determinado momento, y ahí es donde aparece la mano de Dios haciendo que entre toda la población surja un hombre o una mujer para tratar de ayudar al pueblo. Y esto que te acabo de decir no fue una equivocación, porque las mujeres en la Biblia siempre tienen un carácter relevante. Y no solamente hay jueces hombres, sino también hay personajes femeninos que participan activamente en esta etapa conocida como la etapa de los jueces y la etapa de los reyes. Etapa de jueces, acuérdate, 1400 al año 1000. Más o menos en el año 1000 estaremos hablando ya de una etapa de los reyes. Pero vamos empezando entonces por la etapa de los jueces. El primero con el que va a comenzar esta etapa va a ser aquel a quien Moisés sí dejó como su sucesor. En este caso sí hay un liderazgo que ha sido nombrado, que ha sido, vamos a decir, heredado por Moisés. Y este gran personaje se llama Josué. Gracias a él van a poder pasar del desierto a la tierra prometida, atravesando ¿qué? Atravesando el río Jordán. Y aquí me detengo un momentito porque aquí el río Jordán va a empezar a tener esta simbología. Fíjate, desierto de un lado, río Jordán, tierra prometida del otro. Por lo tanto, el río Jordán se convierte en signo de la entrada a la tierra prometida. Por esta razón, es interesante mencionar que Cristo quiere iniciar su misión en el río Jordán. Así como Josué empezó pasando por el río Jordán para entrar a la tierra prometida, Cristo quiere entrar a las aguas del río Jordán en su bautismo para conducir al pueblo, a todos sus seguidores, a toda la iglesia, a la tierra prometida, mediante el evangelio que va a predicar. El río Jordán, entrada a una nueva vida, a una nueva etapa, así como el bautismo para nosotros es el inicio también de nuestro caminar hacia la tierra prometida. ¿Cómo van a entrar? Muy interesante porque se va a repetir algo semejante a lo que pasó con Moisés. Como el río era profundo en esta parte, porque hay etapas donde el río no es tan profundo, en donde yo llevo a mis peregrinos para que renovemos el bautismo cuando voy a Tierra Santa, nos metemos a una parte donde el río es bastante estrecho y donde no es muy hondo, para evitar cualquier conflicto, para evitar cualquier peligro, pero hay lugares donde el río es bastante profundo y bastante ancho, y esta es la característica precisamente de donde se encuentra el paso hacia Jericó, que fue la primera ciudad que encontraron los hebreos. Bien, lo que hizo Josué fue seguir lo que Dios le inspiraba y ya que llevaban el arca de la alianza, hicieron con este arca de la alianza algo maravilloso. En la etapa anterior, en la plática anterior, no te mencioné que después de que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, le pidió que también hiciera una caja, una arca, un cajón, arca, en donde se iba a guardar las tablas de la ley. Y en esa caja, embellecida con oro, con unos querubines en la tapa, también colocaron después parte del maná, colocaron también el bastón de Aarón, y esa arca se llamó el arca de la alianza. Esa arca les recordaba el pacto, la alianza, el compromiso que habían tenido con Dios en el monte Sinaí. Yo seré su Dios, pero ustedes van a cumplir los mandamientos. Yo seré su Dios y los protegeré y les ayudaré, pero ustedes van a ser fieles. Si quieren que yo sea fiel, también ustedes van a ser fieles. Y aquí vuelvo al tema de las imágenes. Si Dios no quería imágenes, ¿por qué le pide entonces a Moisés que encima del arca ponga dos especies de ángeles, dos querubines, frente a frente? Bueno, como puedes darte cuenta, en este caso las imágenes son decorativas. Recuerdan que se trata lo que hay en el interior de algo sagrado, algo importante, pero de ninguna manera son divinidades los querubines que están en esta parte. Bueno, el arca la llevaron siempre con mucho cariño durante el desierto. Cada vez que se detenían la colocaban en un lugar especial indicando aquí está Dios. Donde está el arca, ahí está Dios acompañándonos. El arca se convirtió en signo de Dios. ¿Qué llevaba el arca? Algo sagrado. Por eso a la Virgen María también se le llama poéticamente arca de la alianza. Porque si el arca de la alianza llevaba las tablas de la ley, que son sagradas, la Virgen María, ¿a quién llevó en su seno? A Cristo, que es muchísimo más sagrado porque es el Hijo de Dios. Pues llegando al río Jordán, Josué ordenó que entraran las personas que iban cargando el arca hasta el río Jordán. Y curiosamente cuando estas personas entraron al río Jordán, las aguas del río se detuvieron pudo pasar el pueblo y después el arca salió y las aguas regresaron a su lugar. Así que un acontecimiento semejante a lo de Moisés, el agua tiene menor cantidad, el agua tiene momentos en que parece no fluir y entonces el pueblo puede pasar. ¿Qué es lo que van a encontrar los judíos, los hebreos en la tierra prometida? Pues lo que van a encontrar es una tierra habitada, no es una tierra sola, deshabitada, sino una tierra habitada y tendrán por lo tanto que irla conquistando, que irla conquistando y esto va a tener sus problemas como los que te voy a mencionar dentro de un momento. Pero antes de que entraran a la tierra prometida, hubo algunos exploradores que se adelantaron a ver cómo estaba aquella tierra y cuando regresaron con quien los había enviado, regresaron con unos racimos de uva gigantes y dijeron que era una tierra que emanaba leche y miel. Es decir, había alimento a diferencia del desierto. Y aquí te aclaro una cosa, la miel que se encuentra en aquella tierra de Israel no es la miel que tú y yo conocemos de las abejitas, una miel que se saca precisamente del producto de las abejas, sino en este caso se habla de la miel de la palmera del dátil, que produce una miel dulcísima, dulcísima y que es además una fuente de una gran energía. Y en cuanto a la leche, pues no estamos hablando tanto de ganado vacuno, sino también sobre todo de las cabras que también dan leche y tú sabes que de la leche sale queso de cabra y mantequilla también de cabra, particularmente porque la gente se imagina, llegaron a Israel y encontraron muchas vacas y encontraron muchas abejas. No, hay que ubicarnos un poquito en este contexto. Llegan a la tierra prometida y tú crees que en el desierto, donde no tenían que luchar con mucha gente, tenían armas. Es cierto, de Egipto habían sacado algunas armas, pero la gente que había estado durante 40 años en el desierto sabía utilizar las armas, tenía tácticas, técnicas de guerra. No, no es lo mismo ser un pueblo migrante que va caminando a un pueblo que tenga que luchar. Hay una gran diferencia. El pueblo que tiene que luchar tiene que fabricar armas, tiene que buscar la forma de trabajar o los palos o el metal para tener armas o manejar las piedras, en fin, lo que serían las municiones, los elementos de ataque o bien también estrategias, porque si alguien tiene un arma pero no sabe manejarla o no tiene estrategias de grupo, pues fácilmente puede ser vencido. Y esto es lo que pasó. El pueblo se dio cuenta que no tenía una estrategia particular para luchar, pero Dios les fue ayudando. En el caso de la ciudad de Jerico, y solamente hablo en esta charla de este momento, de la ciudad de Jerico, Dios les ayudó a que las murallas se cayeran, no a golpe de marros, no a golpe de arietes, estos instrumentos que utilizaban con cabeza de cabra para romper las murallas, sino que Dios le dijo al pueblo, toquen las trompetas, den varias veces vueltas a la ciudad y después de determinados días las murallas se cayeron. Es decir, el pueblo hizo lo que Dios le había dicho, pero Dios hizo la mayor parte. Y de esta manera conquistaron la primera ciudad, los hebreos. Vendrán distintos combates, distintas luchas, pero estas luchas van a ser no solamente contra los que estaban habitando la tierra prometida, sino lamentablemente a la hora que llegaron a la tierra prometida, la gente empezó, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Entre los hebreos empezó a haber luchas. Así que el libro de los jueces nos va a hablar de luchas incluidas, las de las tribus, entre las tribus, entre las doce tribus de Israel había luchas, conflictos y esto evidentemente necesitaba que apareciera alguien que pusiera orden en un determinado momento, que pusiera ciertas normas o que les ayudara a combatir con alguna estrategia al enemigo y ese es precisamente el papel del juez o la jueza de la que nos habla la Sagrada Escritura. Para evitar que haya conflictos, si tú fueras papá o mamá y ves que tus hijos están peleando por determinadas cosas, tú lo que haces es, a ver, para que no se peleen, vamos a distribuir, vamos a dividir y a ver a quién le toca. Estos son tus juguetes, estos son los tuyos, esta es la parte que te toca a ti, la parte que te toca a ti. Eso es exactamente lo que hace Josué. Josué va a dividir la tierra prometida entre las doce tribus. Pero aquí tengo que hacer una aclaración importante porque ya recordamos cuáles son las doce tribus, las que surgen de los doce hijos de Abraham, de los doce hijos de Jacob, perdón. Sí, ah no, pero en este caso la división no va a ser entre esas doce tribus. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando estaban en el monte Sinaí, Dios dijo, de las doce tribus va a haber una que se va a dedicar única, exclusivamente, al culto a Dios. ¿Para qué? Para que no se les olvide que hay que darle culto a Dios. Para que cada vez que se haga un culto, todo lo que se va a utilizar en el culto, sean copas, vasos, trajes, vestimentas, lo que sea, esté perfectamente bien cuidado. Así que una de las doce tribus no va a tener que trabajar y las demás tribus la van a sostener con el diezmo. Una tribu no va a trabajar en el campo, ni con las cabras, ni con esto, ni con el norte, ni alfarería, ni metalurgia. ¿Por qué? Porque se va a dedicar totalmente a Dios y esa tribu va a ser la de Leví, la de Aarón, el hermano de Moisés. Así que esta tribu no va a recibir, por lo tanto, una parte de tierra. Ay padre, usted nos dijo que doce tribus, entonces ¿cómo va a estar el asunto? Bueno, aquí entonces vamos a continuar hablando. Esta tribu de Leví no se deberá dedicar al culto y no podrá trabajar la tierra, por lo que la tribu de Leví queda fuera de la repartición y a quien se le va a dar su parte va a ser a la tribu de José. Y José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Así que la parte que le tocaba a la tribu de Leví se va a dedicar precisamente a Manasés y a Efraín. José tenía parte por ser uno de los hijos de Jacob, así que había una parte, pero la otra parte, entonces vamos a decir, la parte de José se le dedica a Manasés y la otra parte que queda a Efraín o viceversa. Creo que esta parte queda clara. Ahora, durante el periodo de los jueces habrá tiempos de paz y tiempos de conflicto, por lo que, como ya te he dicho, no habrá un líder permanente, sino que Dios hará que surja el líder de acuerdo a cada situación. Por eso es que a la muerte de Josué se van a suceder diversas personas, incluyendo mujeres, incluyendo mujeres. ¿Cuáles son los nombres de los jueces? Bueno, Otoniel, uno, Ahod, dos, Sangar, tres, Débora, una mujer cuyo nombre de hebreo significa abeja, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsan, Elón, hasta ahí vamos diez, Abdon, después Sanou y Samuel. Por lo tanto, estamos hablando de trece jueces entre los que surge una mujer. Hay padres que usted nos dijo que en esta etapa había varias mujeres. Sí, hay algunas mujeres lideresas y otras tremendas, ¿eh? Que no fueron jueces. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, uno de los jueces más conocidos, ¿quién, quién, 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 quién? A ver, alguien que tenía los cabellos largos, no como yo, largos, largos y que no se podía cortar porque si no se ponía todo débil. A ver, dime el nombre. Exactamente. Sansón fue un juez que le tocó luchar contra los filisteos. Los filisteos eran un grupo que vivían especialmente en la orilla del mar. Los pueblos del mar le llamaban a los filisteos y en tiempos de Sansón, en tiempos del rey David y en otros tiempos, los filisteos siempre fueron enemigos de los hebreos. Pues bien, esta mujer mala que tú conoces la historia de Sansón y Dalila. Ah, no, pero esta mujer no fue juez. Esta mujer se considera una mujer, como le dicen, antagónica, no protagónica, sino antagónica, mala, perversa. Pero en cambio Débora, cuyo nombre, como te dije, significa en hebreo abeja, convenció a un fuerte hombre militar de su tiempo a que combatiera contra el enemigo, un enemigo que se llamaba Císara y que tenía todos miedosos a los hebreos en la región donde se encuentra ahora el monte Tabor. Ahí estaban todos miedosos. ¿Por qué? Porque cuando falta un líder valiente, la familia se pone débil. Cuando falta un líder valiente en la comunidad, la comunidad se pone también débil. En cambio, cuando surge un líder valiente, con fe, la comunidad sale adelante. Y Débora va con este personaje, Pará, que le dice, oye, ¿qué te pasa? Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué no confías en Dios? Ay, es que Císara tiene, quién sabe qué. Tú tienes a Dios, ¿qué te pasa? Y gracias a Débora, Barak va a combatir. Pero Barak le dice, pero tú me acompañas, ¿eh? Y Débora, por supuesto, ayuda a que se tenga esta victoria. Y cuando Barak piensa, ya vencí a Císara, ya salió corriendo por allá, soy el campeón, soy el héroe. Dios no quiere que así suceda. Y cuando Císara va huyendo, llega un poquito, estoy contando brevemente esta historia. Llega a un lugar donde ve una tienda de campaña, llega tan cansado que dice, ay, tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, me vienen persiguiendo. Se mete a ese lugar pensando que iba a estar en paz. Y esta mujer que lo recibe ahí, estaba sola, se llamaba Jael, lo recibe tranquilamente, sí, como no, pase, pase usted. Y cuando está dormido Císara, toma una estaca, se la apunta bien en la cabeza y paz, termina con él. Así que en esta parte de la historia contra Císara, esta mujer Débora y Jael, son las heroínas, mujeres valientes, como habrá otras que nos menciona la Biblia, como por ejemplo Esther o Judit, por no mencionar a la Virgen María, que es una mujer ejemplar. Pero bueno, termina esta etapa en la que tú seguramente te acuerdas también de la historia de Sansón, que lamentablemente, porque Dalila lo traiciona, le cortan la cabeza, lo llevan los filisteos, le sacan los ojos, le queman los ojos y lo tienen como esclavo, haciendo que le dé vueltas a un molino de aceitunas, para que de esta manera, pues pueda obtener aceite de aquel molino. Pero los filisteos no se dan cuenta que ya ha crecido el cabello y lo invitan a una reunión para burlarse de él. Y en aquella reunión donde todo el mundo se está burlando, Sansón le pide a Dios un último favor, que le devuelva más fuerza todavía toma las columnas que están en aquel lugar las tira y muere, aplastado por aquel derrumbe, pero con esto también mata a los filisteos que eran enemigos del pueblo del pueblo hebreo son historias muy interesantes cada una de ellas, como te menciono luchas entre el pueblo entre las tribus luchas también con gente que habitaba la tierra que nosotros llamamos Santa y finalmente vendrá una etapa distinta, que es la que vamos a llamar la etapa de los reyes hacia el año 1000 ¿por qué viene la etapa de los reyes? precisamente porque el pueblo decía ¡ay! y no habremos perdido porque nos faltaba un rey porque lo que vemos es que los otros pueblos que combaten contra nosotros tienen su rey y ese rey les dice por acá, por allá la estrategia y la gente sigue a su rey con mucho entusiasmo y nosotros no tenemos rey en nuestro pueblo y le dicen a Dios ¡señor danos un rey! y Dios les dice ¿para qué quieren un rey si me tienen a mí? si yo soy el que los he guiado les he dado los elementos necesarios para ganar el combate claro cuando ustedes me han fallado yo me he hecho para atrás pero si ustedes se han mantenido fieles yo me he mantenido fiel así que no necesitan un rey y el pueblo ¡queremos un rey! ¡queremos un rey! y Dios les advierte miren ¿qué pasa cuando hay un rey? y conste que estoy hablando de lo que pasaba en aquel tiempo y no lo de ahora cualquier parecido es mera coincidencia miren cualquier rey cualquier personaje que pongan al frente y le den todo el poder ¡uy! el poder corrompe a la gente el rey les va a quitar sus mujeres más hermosas el rey va a llevarse a sus mejores hombres para tenerlos como soldados como guardaespaldas para cuidarlo a él el rey les va a empezar a quitar impuestos para pagarle a sus mujeres para pagarle a sus guardias para pagarle a sus hijos para tener un mejor palacio nacional para tener un mejor esto para tener un mejor aquello no necesitan de un rey porque cualquier gobernante que llega a tener el poder total se hace soberbio y vienen las tiranías y vienen todo tipo de cosas que es lo que vemos también en nuestro tiempo pobre de la gente que sin tomar en cuenta que esto sucede con los gobernantes les dan todo el poder siempre es conveniente ¿saben qué? te doy parte del poder pero siempre vas a tener una parte que te va a estar vigilando una parte contraria que va a estar también viendo si realmente estás haciendo lo correcto o no porque de esta manera realmente se evitan muchos excesos muchos abusos porque cuando alguien siente que tiene todo el poder piensa que todo lo que él diga está bien todo lo que él hace está bien no tiene ningún error no tiene ninguna equivocación ya cuando alguien no reconoce sus errores ¡ah caray! y precisamente Dios que conoce al ser humano le decía al pueblo tengan cuidado queremos un rey queremos un rey y Dios dijo está bien les voy a dar un rey pero a cambio les voy a dar algo también pegadito al rey como esos pastelitos que cuando yo era niño venían dos pastelitos en la misma bolsita se comía uno uno y después el otro Dios dice así pues les voy a dar el rey pero con otro pastelito a un lado y este pastelito que está a un lado se va a llamar un profeta ¿y eso qué es? para que se ponga al rey en su lugar para que cuando el rey se ensobervezca el profeta le diga a ver bájale 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 ¿qué te pasa? cuando el rey piense que él es el que va a gobernar al pueblo no en lugar de Dios no en nombre de Dios perdón no en nombre de Dios sino en lugar de Dios el profeta le diga ¿qué te pasa? tú no eres Dios tú eres un humano tú eres igual que el pueblo no tienes más derechos ni tienes más nada igual que los demás por lo tanto preocúpate por el pueblo y precisamente esa fue la labor que hacían los profetas ahora yo te pregunto imagínate estos países totalitarios o gobiernos totalitarios donde el presidente el gobernante como le quieras llamar el chao lo que como se le quiera llamar piensa que él es el único que tiene derecho a opinar a pensar a decidir y a todos los demás los ningunea a todos los demás grupos oponentes partidos o lo que sea y claro como él tiene todo el poder a este me lo callan y me lo meten a la cárcel a este me lo desaparecen o este que está hablando yo le quito autoridad digo que que está mintiendo y como yo tengo más tiempo en noticias o lo que sea me da más importancia a mí ¿qué es lo que pasa? que en todos los tiempos como ahora antiguamente a los profetas que tenían que defender la verdad la justicia el bien del pueblo que les hacían los líderes que les hacían los reyes los mataban por eso muchos de los profetas de la biblia lamentablemente perdieron la vida fueron perseguidos fueron exiliados ¿por qué? porque el rey como les había profetizado Dios a los hebreos hacía cosas indebidas y fíjate el rey se supone que era puesto por Dios ¿para qué? para que le fuera fiel a Dios y fuera fiel al pueblo para que no se corrompiera para que hiciera el bien sin embargo como te digo el poder corrompe a la gente y por eso Dios dijo para evitar que el rey jale y eche a perder también al pueblo para evitar que el rey haga que el pueblo se aleje de mí se aleje de los valores voy a poner a los profetas por esta razón el periodo de los jueces el periodo anterior comienza con Josué y va a terminar el periodo de los jueces con el nacimiento del profeta Samuel así que termina la etapa de los jueces en este tiempo había profetas propiamente ¿no? los profetas van a venir hasta esta etapa año mil más o menos y van a aparecer juntamente con la etapa de los reyes espero que esto quede claro y vamos a ver si Dios se había equivocado o no con esto de los reyes que por cierto van a ser bastantes reyes durante esta etapa ¿cuánto dura la etapa de los reyes? así hablando aproximadamente estamos hablando de cuatro siglos y todo esto siempre antes de Cristo cuatro siglos el primer rey el primer rey vamos a ver qué pasó el primer rey se va a llamar Saúl Dios va a elegir a Saúl y le va a decir al profeta a Samuel que lo consagre fíjate no se trata de yo me elijo como rey porque yo soy perfecto porque yo no señor aquí no aquí Dios tiene que buscar a una persona que tenga la capacidad que tenga la calidad humana pero el gran problema es como sucedió con Judas Judas podía haber sido un maravilloso apóstol Cristo vio en aquel Judas Iscariote una persona capaz con valentía con agallas con entusiasmo etcétera pero Judas lamentablemente decidió mal utilizar utilizar equivocadamente aquella capacidad en lugar de convertirse en un magnífico apóstol se convirtió en un traidor y esto mismo le va a pasar a a a Saúl Dios elige a Saúl porque ve en él cosas buenas así como en ti y en mí Dios ve cosas buenas que van a pasar con esas cosas buenas que Dios ve en nosotros simplemente porque Dios confía en nosotros ya vamos a ser buenos y vamos a responder verdad que no Dios nos equivoca al elegirnos a nosotros porque nos ama los que nos equivocamos al actuar mal somos nosotros y en este caso este primer rey Saúl llega muy bien valiente con ganas de de dirigir al pueblo de mantenerlo unido a Dios y Samuel lo va a consagrar como se consagraba en aquel tiempo la gente utilizaba aceite porque porque el aceite a ver te voy a hacer una pregunta antes de darte la respuesta imagínate que tú eres una mujer y tienes un esposo que trabaja en un taller mecánico cuál creas cuál crees tú que va a ser el tipo de manchas más difícil de quitar en la ropa de tu marido que se acostó en el suelo y se le pegó un poquito de polvo no padre las de aceite exactamente porque el aceite se impregna en la ropa porque el aceite llega a manchar porque el aceite marca pues bien por esta razón el aceite se utilizaba en la antigüedad para marcar las cosas si alguien quería consagrar una piedra consagrar significa separarla de las piedras normales para algo sagrado se le ponía aceite y quedaba marcado en el caso de los profetas Dios quiere que el rey sea marcado con aceite y por eso el profeta llevaba un recipiente para guardar el aceite ay padre en aquel tiempo que utilizaban utilizaban a lo mejor envases de plástico por supuesto que no el vidrio ya era utilizado pero una forma de estar manejando también el aceite era un cuerno los cuernos eran utilizados como recipientes ahí se guardaba el aceite y por eso después se consagraba al rey haciendo que le cayera aceite sobre su cabeza y quedara marcado y aquí hago también una aclaración interesante sobre tu bautismo y sobre tu confirmación porque el día de tu bautismo y de tu confirmación siguiendo esas tradiciones bíblicas se te puso aceite ay padre como si no estaba oxidado donde me pusieron aceite no porque estuvieras oxidado sino para marcarte como hijo de Dios como profeta de Dios como rey porque no tienes que esclavizarte bajo nadie tú eres rey en el sentido de dominarte a ti mismo y como sacerdote porque tú puedes ofrecer a Dios tu vida no porque seas sacerdote de iglesia sino que toda persona puede ofrecer su vida sacerdotalmente como un sacerdocio yo ofrezco lo que tengo eso significa ser sacerdote y el día de tu bautismo te pusieron aceite en la cabeza se llamó santo crisma y el día de tu confirmación también te pusieron aceite en la frente el mismo aceite que utilizaban para consagrar a los reyes y que también se utiliza para consagrar a algunos profetas bueno este rey Saúl es elegido y que va a pasar en su tiempo los pueblos del mar como se llamaban los pueblos del mar te dije hace un momento los que los fili los filique los filisteos exactamente estaban dominando estaban amenazando a los hebreos y que es lo que pasa que este rey Saúl en lugar de confiar en Dios confía en sus armas confía en su ejército hasta manda a contar a ver cuántos tenemos el ejército para ver si enfrento a este líder enemigo Goliat a ver en lugar de confiar en Dios se pone a contar el número de soldados en lugar de confiar en Dios confía más bien en sus pocas fuerzas y claro no enfrenta a Goliat y entonces Dios dice ya ve este primer rey ya resultó mal pero yo no voy a permitir que las cosas sean así si Saúl no cumple con lo suyo yo si voy a cumplir dándole al pueblo un rey verdadero que enfrente al enemigo y en aquel momento Dios puso su mirada en un pastorcito quizás porque el pastor tiene la habilidad de manejar un arma con mucha confianza la onda una cuerda que le pones una piedra y la lanzas ¿por qué David utilizaba la onda? porque era pastor porque era pastor porque vivía en Belén y en Belén se criaban todos los animales todos los corderos que se iban a sacrificar en Jerusalén en Jerusalén no se podía tener animalitos criaderos porque era la ciudad pero Belén está a 7, 8, 9 kilómetros cuando mucho de Jerusalén ahí se pueden perfectamente criar los corderitos y cada vez que llega la Pascua Judía iban a vender los borreguitos a Jerusalén para que fueran sacrificados así que precisamente por eso David nace en esta población es pastor será descendiente de aquella mujer famosa muy buena Ruth y ahí está pero en la familia de David cuyo padre se llama Gesé o Isaíe son dos nombres que se pueden utilizar de acuerdo a la traducción hebrea David no es el el muchacho más grande más alto de la familia no es el más fuerte de entre los hermanos sino que es el más bajito a lo mejor no era tan bajito pero entre los hermanos era el más bajito y entonces cuando el profeta Saúl escucha de Dios que le dice ve a Belén a la casa de Gesé y entre sus hijos vas a encontrar al que será el nuevo rey Saúl llega y con los ojos humanos porque tenemos los ojos humanos y tenemos también los ojos con los que Dios nos permite ver más allá de estos Samuel llega y piensa ay este hermano mayor seguramente va a ser ah no este también y Dios le dice fíjate que no el que vas a ungir es este pero cómo si es el que se ve como más débil más este es porque yo no me dejo guiar por apariencias Samuel entonces consagra a David y si te das cuenta ya había un rey y aquí está Dios ungiendo a otro algo así como un golpe de estado y David se mantiene fiel a Saúl porque Saúl en tiempos de tristeza busca un músico que vaya a tocarle porque se siente muy deprimido y pues como no había grabadoras ni CDs ni cosas así en aquel tiempo busca un músico y David sabía tocar instrumentos seguramente algo algo de viento alguna flauta la harina alguna cosa con cuerdas y va David a aquel lugar y curiosamente ante estas circunstancias en un momento determinado este famoso hombre alto llamado Goliat el gigante Goliat reta a los hebreos y David dice yo no te tengo miedo y David ni siquiera se pone una armadura porque uno acostumbraba a usar armaduras mientras el otro venía con una enorme armadura y David dice a ver yo confío en mí pero también confío en Dios y toma una arma que va a ser la onda una piedra y con la piedra se lanza contra el gigante y la piedra hace que golpee aquí y aquel gigante cae David se lanza sobre él tiene una gran agilidad le quita la espada y con la propia espada lo decapita que es lo que va a pasar la gente va a empezar a gritar bravo David Saúl era bueno pero David es mucho mejor y claro Saúl se va a empezar a llenar de celos de David y lo va a tratar de matar imagínate este supuesto rey que tenía que ser bueno se encela de alguien que está ayudando al pueblo de alguien que Dios lo ha valorado lo quiere matar y por supuesto David tiene que salir huyendo ¿por qué? porque David también puede decirle a Saúl ah sí pues mira yo si maté a Goliat aquí contigo hago un cachito se acabó pero no David dice si Saúl fue consagrado por Dios yo lo tengo que respetar y no lo mate David se va a las tierras cercanas al mar muerto por allá al desierto y tiene en varias ocasiones la oportunidad de matar a Saúl pero no lo hace incluso en una ocasión que está persiguiendo Saúl a David para matarlo David lo sorprende dormido en una cueva solo y viendo ahí tiene su lanza y sin embargo en lugar de que David dijera aquí está tu lanza y aquí mismo te mato Saúl no hace eso le corta un pedacito de acuerdo a lo que nos dice las tradiciones a la ropa de Saúl se aleja y ya estando lejos le grita a ver Saúl mira aquí tengo la muestra de que estuve en la cueva y no te maté ¿por qué me quieres matar tú a mí? yo soy fiel a ti pero Saúl aunque lo perdona supuestamente temporalmente va a lamentablemente a buscar cómo acabarlo 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 hasta que Dios va a decir esto va a tener un final muy triste porque tú Saúl no está siguiendo los planes de Dios y vendrá otro momento en que Saúl todavía peor dudando de Dios y creyendo más en los muertos hace una sesión espiritista imagínense en la Biblia se nos habla de una sesión espiritista organizada por Saúl donde pide que se aparezca un muerto para saber qué va a pasar con él y como el profeta Samuel había muerto recientemente el que se aparece en la sesión es el espíritu del profeta Samuel y le dice a Saúl por haber hecho esto morirás tú y tu descendencia y así es en una forma lamentable muere Saúl y va a quedar David al frente de el pueblo con David va a entrar el arca de la alianza va a conquistar David lo que conocemos ahora como Jerusalén que antes se llamaba Salén la va a conquistar va a colocar ahí el arca de la alianza va a conquistar esta parte de Jerusalén que se llama el monte Sion ahí es donde va a estar Jerusalén Sion significa Jerusalén y bueno uno puede decir bravo este rey si fue bueno pues no porque el rey David aunque defendió a su pueblo hizo la unidad entre las doce tribus mantuvo cosas buenas lamentablemente se acostó con una mujer que no era suya David podía tener varias mujeres como esposas o concubinas y se acuesta con la mujer de su mejor general que lo protege que lo defiende y peor todavía cuando se da cuenta que la embaraza para disimular las cosas manda que maten al esposo de esta mujer y hace que lo maten en una forma tremenda diciendo déjenos solo adelante cuando vayan a combatir para que se luzca cual que se luzca lo que pasa es que quería que acabaran con Urias así se llamaba este personaje y lamentablemente Jetsabé queda viuda y David se casa con esta mujer Dios no va a permitir que el hijo nazca como un castigo para los dos y le va a decir a David lo que has hecho es tremendo no voy a permitir que tú me construyas el templo que pensabas construirme y bueno David afortunadamente reconoce su error se arrepiente Dios ve que es un arrepentimiento sincero y le perdona pero David no va a construir el templo sin embargo queda como el más importante de todos los reyes que ha tenido Israel la figura de David es el más valiente el más generoso el más seguidor de Dios no obstante su pecado repito se conserva en un alto grado de cariño por parte de la gente y también por parte de Dios David va a tener varios hijos y entre ellos se pelean para ver quien se queda con el trono no te cuento esta historia larga pero te digo que después va a venir Salomón un hijo de David que es el que va a construir el templo pero va a construir además del templo va a construir una ciudad todavía mucho mejor Jerusalén era solamente el monte Sion pero pegadito al monte Sion estaba otro monte totalmente vacío y Salomón va a decir pues en este monte aquí es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac aquí voy a construir el templo y aquí junto al monte Sion aquí es donde construye Salomón el templo la ciudad monte Sion acá el templo por eso en tiempo de Cristo donde estaba la última cena en el monte Sion donde caminaba Jesucristo en el monte Sion está todo esto por acá y el monte de los olivos padre ah el monte de los olivos estaba acá donde estoy yo pero entonces Salomón construye esto y Salomón va a construir palacios y muchas cosas pero que necesitaba para construir y como consiguió el dinero empezó a cobrar impuestos pero la gente como veía ah este no se roba los impuestos este si está haciendo cosas con mucho gusto daban impuestos y de esta manera Salomón muere con esta fama de constructor con esta fama de haber hecho una ciudad hermosa el templo para Dios pero al final de su vida también tiene muchas mujeres en una forma indebida y por lo tanto Salomón falla en esta parte y cuando muere Salomón uno de sus hijos aconsejado muy mal en lugar de bajar los impuestos porque ya no se necesitaba construir más cosas eleva los impuestos y entre las doce tribus de Israel va a haber mucho enojo van a decir no, no queremos esto no te queremos entonces a ti y que van a hacer entonces pues nos vamos a separar como si ya no te vamos a aceptar como rey nos vamos a ir a otro lado y diez de las doce tribus de Israel se van para el norte y dicen no te queremos a ti como rey y solamente se van a quedar en la parte donde está Jerusalén la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la gente que vive en Judá va a recibir el nombre de judíos o sea que aquí de las doce tribus dos van a ser llamadas a partir de este momento judíos y las otras no y que pasa padre tanto los de acá como los de acá van a ir teniendo su propio rey un rey acá otro rey acá un rey acá otro rey acá un rey acá y otro rey y van a tener su propio templo los de acá van a seguir con el templo de Jerusalén pero los de acá ah pues nosotros no vamos a ir a Jerusalén nos vamos a construir nuestro propio templo y donde lo ponemos ah pues en Betel ah donde lo ponemos en Samaria por eso la enemistad entre los judíos y los samaritanos y como esta parte del norte estas diez tribus se empezaron a alejar cada vez más y más y más de Dios Dios dijo se acabó este grupo que se llamaba el reino de Israel desaparecerá hacia el año 900 antes de Cristo perdón en el 721 antes de Cristo 721 antes de Cristo van a llegar los asirios y se los van a llevar pero también la parte del sur el reino del sur o juda o judía judea que va a pasar se van a ir alejando también de Dios y en el año 586 200 años casi después de la parte de arriba también van a llegar los babilonios los caldeos y se los van a llevar a Babilonia a la temporada que nosotros conocemos como el exilio cuando fue la parte del norte padre año 721 antes de Cristo quienes se los llevaron los asirios cuando fue la parte del sur la del reino de judá o reino del sur fue en el año 586 quien se los llevó por órdenes de Nabucodonosor parte de los caldeos fueron llevados a Babilonia y entonces aquella tierra queda desértica sin personas unos cuantos se quedaron por ahí porque Nabucodonosor se llevó como más bien a la gente sabia que tenía un oficio que sabían leer que sabían que escribir y ciertamente se quedaron en aquella tierra algunos campesinos ignorantes agricultores y son los que van a permanecer en este tiempo mientras la otra gente está en Babilonia bajo las órdenes de Nabucodonosor esto todavía es etapa de los reyes pero quiero concluir con algo que sucedió antes en el año 900 a.C. en la parte de arriba que es lo que sucedió aquí en la parte de arriba y con esto voy a terminar aquí hubo un rey llamado Ahab que también fue tremendamente malo porque porque se dejó seducir por la mujer que muchos consideran la peor mujer de la Biblia Jezabel Jezabel mandó a aniquilar a los sacerdotes de Dios verdadero Jezabel le pidió a su esposo que tenía que ser fíjate el que guardara la fe el que guardara la fidelidad en Dios Jezabel le pidió a su esposo el rey de Israel que le diera permiso de dar culto al dios Baal un dios al que se le sacrificaban niños recién nacidos y este rey tú que imaginas que le dijo no Jezabel yo tengo que ser fiel a Dios Dios me puso como rey yo tengo que ser fiel al pueblo no que le dijo lo que tú quieras mi vida lo que tú quieras mi amor pudo más ahí una mujer que la fidelidad a Dios y entonces esta mujer hace que hayan muchos altares en toda aquella región y dios hace que te acuerdas que te dije para que el rey no se salga con la suya que va a aparecer un profeta dios envía al profeta elías que se le enfrenta al rey a Javi a su esposa ustedes esto y esto y esto y esto y por esto que han hecho dios va a mandar una gran sequía y no van a tener agua y los campos se van a secar y los animales van a morir y todo por lo que han hecho claro cuando escuchan estas palabras tanto la reina como el rey mandan que lo persigan este profeta Elías sale huyendo al desierto va a parecer que muere pero dios lo manda alimentar a través de un cuervo para que veas que el cuervo no siempre es signo de maldad y va a permitir que llegue a una región que conocemos nosotros como el monte carmelo que da origen a los monjes carmelitas el monte carmelo que se encuentra a las orillas del mar mediterráneo en una ciudad que actualmente es una ciudad totalmente industrial y ahí en ese monte dios le va a mostrar varias revelaciones pero ahí en ese monte también va a haber otro momento no te cuento toda la historia solamente lo esencial va a haber un momento en que Elías va a hacer un reto a los sacerdotes de Baal y les va a decir a ver para que se vea cuál es el verdadero dios vamos a hacer esto vamos a invocar al dios verdadero si es Baal bueno y ustedes lo comprueban ustedes me podrán decapitar a mí pero si yo demuestro que el dios verdadero es Yahvé mi dios el dios del pueblo ustedes perderán la vida ellos aceptan el reto y el reto consiste en hacer un altar de piedra colocar leña y después colocar un animal para que dios lo consuma pero no se permite encender fuego ¿quién tiene que encender el fuego? el dios verdadero si Baal es el dios verdadero él encenderá fuego si Yahvé es el dios verdadero él lo hará y el profeta Elías dice les doy a ustedes el permiso de que empiecen primero aquellos hombres empiezan a invocar a dios Elías les dice grítenle más fuerte porque a lo mejor está dormido aquellos hombres para atraer a su dios empiezan a hacerse incisiones para que le salga sangre y total pasa su turno y no sucede nada cuando llega el turno del profeta Elías él todavía para poner más difícil la cosa moja toda la leña que ha puesto en el lugar y apenas invoca el nombre de dios cae fuego del cielo y consume aquello por lo que todos aquellos sacerdotes pierden la vida demostrándose que no es la mayoría la que tiene la razón demostrando que Elías era el que estaba hablando del dios único y verdadero y claro vendrán otros castigos como por ejemplo esta mujer Jezabel que era terrible con su forma de ser va a caer de una torre y los perros se la van a comer una historia muy tremenda y dramática así tiene muchas historias este libro de los reyes porque está el libro de los jueces con las historias de los jueces y el libro de los reyes que aquí hago un paréntesis el libro de los reyes era uno solo pero acuérdense que los libros antes eran como un rollo imagínense era un libro tan grande que era un rollo enorme y para poderlo leer mejor dijeron vamos a dividirlo en dos y por eso en tu biblia aparece libro de reyes uno libro de reyes dos y esto que te estoy contando del profeta Elías está en el libro de los reyes no busques el libro del profeta Elías porque no existe un libro del profeta Elías la vida del profeta Elías y su sucesor Eliseo están en el libro de los reyes y concluyo diciendo esto fíjense que el profeta Elías pudo hacer que ante la sequía en una casa donde había una mujer muy buena una viuda se multiplicara la harina y el aceite la primera la primera multiplicación de los panes vamos a decir así en la biblia Elías también que hizo Elías hizo que resucitara un niño primera resurrección en la biblia de un niño de tal manera que aquí estamos hablando de alguien que anticipa lo que va a ser Cristo Cristo va a hacer que el pan se multiplique Cristo va a hacer que resuciten no solamente una persona sino tres personas y Cristo va a hacer que caiga fuego del cielo como Elías lo hizo como cuando va a ser que Dios caiga fuego del cielo que Jesús caiga fuego cuando va a ser Jesús que caiga fuego del cielo a los 50 días de Pascua como se llama esa fiesta Pentecostés por esta razón hay una razón en que une a Cristo con Elías pero también une a Cristo también dijimos antes con Moisés por eso en la transfiguración cuando Cristo anuncia que va a morir en Jerusalén van a aparecer como testigos de que Cristo está diciendo la verdad los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento en el monte Tabor va a aparecer Moisés y va a aparecer también el profeta Elías ¿Qué pasó con los reyes después de el exilio? Esto como ya es muy larga esta charla te lo platicaré en la siguiente charla en donde estaremos hablando de los momentos anteriores a la llegada de Cristo con lo que se refiere al libro de los Macabeos y otras cosas interesantes que seguramente te harán vivir mejor esta cuaresma denle like a este video por favor compártanlo con quienes ustedes consideren que es importante que tengan esta información y recuerden que hay muchas cosas que yo las sintetizo las hago en una forma más agradable pero las pueden encontrar más profundamente en la Biblia que Dios les bendiga en la Biblia que Dios les bendiga y en la Biblia que Dios les bendiga y que Dios les bendiga